Y eso es para no cuestionar. Si van a asesorarte o ni van a entender leyes para que haya así, si hay un cunco tu línea, si hay un alcaldía indígena, van a respaldar tu código municipal de creación. Y por lo tanto, ni ministerio tiene apoyo de parte de tu administración, de tu turno, tu tiempo. ¿Cómo está el alcaldía indígena? ¿Cómo está el objetivo? ¿Cómo está el alcaldía indígena? ¿Cómo está el alcaldía? ¿Cómo está el alcaldía? En este contexto, nos vemos en la segunda parte. Los niños son los tifus, los niños, los niños, los niños, los niños. Los niños son unidades que están en la calle. Los niños son muchos problemas de mí, y muchos muchos. El niño se sienten, pero les mentiras eran sanas. Los niños en la calle están en la calle. La gente que está en la universidad, la gente que está en la universidad, está en la universidad. si van aprovechar el libro administrativo sobre todo el tiempo por ti por ver si van a entregar el libro tiene un libro pero sin embargo nosotros vamos a tomar un cópia acta número 03-2008 entonces hay panel foliar en el folio 146 o sea 143 en el folio 176 entonces encabezado de su acta en tu folio 143 acta número 03 en el municipio de San Juan del departamento del Quiché siendo las 9 horas en punto del día 14 de enero del año 2000 2008 reunidos en la alcaldía municipal los señores Baltasar Tomás Zambrano alcalde municipal saliente José Pérez Chen alcalde municipal entrante y a ti y hangal mi corporación tu encabezado en el folio 143 haz tu folio 147 a ti tu te lo que le van a entregar y haz un número uno un tal para el folio van a firmar sellar tu corporación el es tu lo que es hay un tal en el uno uno ok 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 título general del pueblo y una copia título a ti lo título desde otena y una copia Con mil quinientos ochenta y seis folios, a su título de su tema, un libro, mil quinientos ochenta y seis folios, dos, un mapa general del pueblo de Cozal y su respectiva copia, tres, un plano general del pueblo de Cozal. Y ni aseguró acta tan mal, ya que se va a tener en cuestión el puro famoso. El tema es que se va a tener un mapa con los dos, y el tema es que se va a tener un mapa con los tres folios y su unión. Y con el mapa se va a tener una nueva 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 nueva, y con el acuerdo de los dos, de los tres folios, de los dos, de los dos, de los dos, de los dos. bajo de punto de acta y con el cual se va a decir entonces van a firmar con el mapa entonces no se va a por eso exactamente entonces no se va a tener un sochaje ni un cartón, pero si bien entonces no se va a tener un sochaje ni me interesa en el juicio entonces y en el juicio y en el ilustraciones y en el juicio y en el juicio y en el juicio entonces no se va a tener un sochaje ni un sochaje ¿y te va a tener un sochaje? ¿y te va a tener un sochaje? ¿y te va a tener un sochaje? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.